¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y me desacato Y me desacato Mañana me vuelvo a buscar Y me desacato Hoy es un buen día pa' darte band Esta noche quiero hacer mucha maldad Me dio la nota pa' desacatar Me timón dañado y no voy a doblar Ando en modo cabra, el Don Julio de tapo Quiero una mala que el alma me saque Mami, tu juego quedo en jaque mate Esta huaracha la saque del parque Este party no acaba Hasta por la mañana Si no fuma y no bebe No vaya mejor que se quede en su casa Este party no acaba Hasta por la mañana Y todas las babies que lleguen sin panty Las llevo a mi cama Salgo a la calle y la paca me gasto Fumo y me arrebato Mañana me vuelvo a buscar Y me desacato Y me desacato Y me desacato Mañana me vuelvo a buscar Y me desacato Y me desacato Y me desacato Y me desacato Y me desacato